Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os traigo la previa análisis y pronóstico de la jornada 21 de la Liga Santander. Pero antes de pasar con el vídeo me gustaría comentaros dos cositas muy importantes. La primera de todas es que mañana a la una del mediodía hora española estaré aquí en directo con el sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey. Pasaremos un muy buen rato, veremos el sorteo en directo, estaremos comentando los cruces y qué posibilidades tiene cada equipo de pasar a las semifinales. Y lo segundo es que estamos tan solamente a dos suscriptores de los 850. Así que si no estás suscrito, suscríbete, activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Y bueno, dicho esto, vamos allá con la previa análisis y pronóstico de esta jornada 21 de la Liga Santander. Vamos allá. Como primer partido de esta jornada 21 de la Liga Santander tenemos un Valladolid-Huesca, partidazo por el descenso, los dos equipos están jugándose el descenso. Es verdad que el Huesca está en una peor situación, está último con 13 puntos, a 6 puntos de la salvación y lo tiene bastante complicado y si quiere salvarse todo empieza por empezar ganando y sumar de 3 en 3 a partir de esta jornada. El Valladolid está 2 puntos y 2 puestos por encima del descenso, es verdad que está mucho mejor colocado pero también tiene que ganar si quiere alejarse un poquito, irse bastante de esos puestos de descenso, sumaría y pasaría bastantes posiciones y eso la verdad que da un buen respiro. Para mí favorito para esta jornada obviamente el Valladolid. Como segundo partido de la jornada tenemos un Eibar-Sevilla, dos equipos que están en situaciones muy muy diferentes, un Eibar que está decimoquinto en la clasificación, que no está mal colocado, es verdad que el equipo poco a poco ha ido mejorando y como siempre digo este equipo de Mendeleibar cada vez es más difícil de ganar, cada vez es más complicado hacerle daño a este Eibar y cada vez pone las cosas más difíciles. Es verdad que juega contra un Sevilla que ya ha conseguido la cuarta plaza de Champions League, que ya ha llegado hasta esa plaza y esta semana podría acabar la semana tercero si el Barça pierde o empata contra el Etiqui de Bilbao en el Camp Nou, así que veremos lo que pasa. Para mí obviamente el claro favorito para el partido en Sevilla. Como tercer partido tenemos un Real Madrid-Levante, dos equipos que también pelean por cosas muy distintas. Es verdad que este Levante está soñando por los puestos de Europa League, no lo tiene tan lejano, está decimosegundo con 23 puntos, a un solo punto de avanzar tres, incluso cuatro posiciones, la verdad que está cerca de esas posiciones de Europa League, está soñando con ello y oye, va a pelear por esas posiciones seguramente. Obviamente el primer objetivo es el descenso, pero yo creo que cada vez el Levante está pasándose el descenso con muchísima tranquilidad además. El Real Madrid que está segundo, es verdad que está a siete puntos del Atlético de Madrid y el Atlético de Madrid tiene dos partidos menos y cada vez se le pone más complicado al Real Madrid y a Barcelona, a Sevilla intentar pillar al Atlético de Madrid que van pasando las jornadas y no pinchan, no pierden ningún partido. Así que la verdad, partido para el Real Madrid para seguir acomodándose esa segunda plaza y oye, seguir en la carrera por el campeonato de Liga. Para mí favorito para este partido, el Real Madrid. Como cuarto partido de la jornada, tenemos un Valencia-Elche, dos equipos que pelean también por lo mismo. Un Valencia que a día de hoy está decimocuarto en la clasificación, es verdad que está un poquito fuera del descenso, para mí no es uno de los favoritos a defender, es verdad que tiene una plantilla mucho mejor que los equipos candidatos al descenso y un Elche que yo siempre lo digo, un Elche que me gusta cómo juega, me gusta en qué momento, su forma de jugar, me gusta la jugada que tiene, tiene jugadores de mucha calidad, creo que tiene una plantilla corta, una plantilla que le pilló un año bastante complicado, prácticamente no ha podido hacer pretemporada y eso afecta. Es verdad que es un Elche que tiene dos partidos menos, que todos los equipos, es el equipo junto a Atlético de Madrid que más partidos le faltan. Es verdad que está penúltimo en la clasificación, está tan solamente a un punto de salir del descenso, no lo tiene complicado, va a jugar de Mestalla, un campo complicado que la verdad, tiene que ir a sacar, a puntuar como sea y mínimo sacar un puntito para mí favorito. Para este partido creo que es un empate, partido muy igualado, pero voy a dar un pelín favorito al Valencia. Como quinto partido de la jornada, tenemos un Villarreal-Real Sociedad, para mí uno de los dos partidazos de la jornada, junto al de Fútbol Club Barcelona-Atletic Club de Bilbao. Dos equipos que están peleando por entrar a la Champions League, es verdad que el Villarreal está quinto con 34 puntos y la Real Sociedad está sexto con 31. Están en tres puntos de diferencia, creo que a día de hoy el Villarreal llega en un mejor momento, la Real Sociedad viene de estar eliminada también de la Copa del Rey por el Betis y creo que poco a poco el equipo de Imanol se está desinflando y el Villarreal poco a poco el equipo de Emery está subiendo. Cierto es que hay mucha diferencia en cuanto a amplitud de plantilla, yo creo, el Villarreal tiene una plantilla más compensada, no mejor, sino más compensada y la Real Sociedad es verdad que poco a poco se nota esos refuerzos, veremos si la llegada de Carlos Fernández ayuda o no, pero yo creo que esta Real Sociedad aún tiene que volver a pegar otro subido. Para mí un partidazo, partido muy igualado, pero voy a dar un pelín favorito al Villarreal. Como sexto partido de la jornada tenemos un Getafe a la vez, un a la vez que sí es cierto que está en puestos de descenso, está decimoctavo en la clasificación, yo pensaba este equipo cuando lo dejó Pablo Machín, a mí me gustaba mucho, veía que estaba subiendo, lo estaba diciendo que poco a poco estaba volviendo a subir y de repente fue destituido, no entendía el porqué y desde que entró Abelardo a entrenar a la vez otra vez, que no me parece mal entrenador, pero el cambio, yo siempre lo he dicho y lo he dicho en otros vídeos, que no ha parecido bueno, creo que este cambio de entrenador lo que ha hecho es que el Alavés empieza a bajar desde aquel 5-0 en Almería, la semana pasada perdiendo 4-1 contra el Real Madrid, creo que este Alavés le falta muchísimo, muchísimo trabajo y como no se pongan las pilas, la verdad, lo puede pasar bastante, bastante mal. Veremos si es capaz del Getafe de hacerle daño, yo veo un Getafe con Taque y con Aleñá mucho mejor, creo que es un Getafe que ha mejorado bastante, que bueno, su objetivo es la salvación, está décimo tercero en la clasificación y para mí favorito, para este partido, el Getafe. Como séptimo partido de la jornada, tenemos un Cádiz Atlético de Madrid, oye, un Cádiz que por qué no va a soñar con los puestos de Europa League, está décimo primero, empatado con Atleti Club y Celta de Vigo a 24 puntos, puede llegar a su puesto de Europa League y tan solamente tiene que empezar a ganar, a sacar puntos, sobre todo en casa, a hacerse fuerte en casa, y es un equipo que oye, por qué no va a soñar un equipazo como es el Cádiz, que defiende también, que está tan bien trabajado y que su primer objetivo era la salvación, pero que ya viéndola desde más lejos, por qué no soñar con los puestos de Europa League. Y un Atlético de Madrid, que bueno, en la Liga está pasándose, yendo sobrado, la verdad, es la realidad, está con 47 puntos, a 7 del Real Madrid, con dos partidos menos, esa distancia la podría ampliar, incluso a 13 puntos, y yo creo que este Atlético de Madrid, en cuanto pasen 5 o 6 jornadas, creo que ya podremos hablar, empezar a hablar de un campeón de Liga, de momento no, es verdad que faltan muchos partidos, toda la segunda vuelta, pero como digo, para mí, favorito también para este partido, el Atlético de Madrid. Como octavo partido, tenemos un Granada-Celta de Vigo, dos equipos que al fin y al cabo, van a pelear por lo mismo, van a pelear por esos puestos de Europa League, Granada que está ya en esos puestos de playoff, está séptimo en la clasificación, con 28 puntos, y el Celta que bueno, está décimo con 24, los dos equipos sueñan con ese puesto de Europa League, es verdad que el Celta ha bajado un poquito, se ha desinflado, veremos si cuando se recupere Yogo Aspach, vuelve ese Celta que estaba arrollando, el equipo de Coudet, a mí la verdad me gusta bastante, me gusta bastante este Celta, creo que está mejor trabajado que el equipo de antes, y bueno, pero que creo que el Granada está por encima, creo que tiene más ritmo de competición, creo que está jugando en Europa League, eso también da un poquito más de nivel, más exigencia, y creo que el Granada es favorito para llevarse este partido. Como noveno partido, tenemos un Barcelona-Atletic Club de Bilbao, dos equipos que bueno, se han enfrentado en Liga y ganó el Barcelona en San Mames, se han enfrentado en la Supercopa de España y ganó el Atletic Club, y se enfrentan ahora en Liga en el Camp Nou, yo creo que el Atletic Club llega a día de hoy un poquito más fuerte, con la moral más subida, creo que llega una moral mucho mejor, mucho más fuerte que el FC Barcelona, pero este FC Barcelona, al fin y al cabo, es el Barcelona, creo que le puede hacer mucho daño al Atletic Club, y sobre todo en el Camp Nou, veremos cómo será el partido, no está Busquets, no está Raúl García en el Atletic Club, y creo que los dos equipos van a sufrir en esas dos posiciones, veremos si Pianic y Villalibre o Jan Sancet, quien juegue en esa posición de Raúl García, pueden sufrirlo, pero para mí, partido muy igualado, pero tengo que dar para mi favorito, el FC Barcelona, pero por muy poquito, ya que va a ser un partido muy, muy igualado. Como décimo y último partido de esta jornada, 21 de la Liga Santander, tenemos un Betis o Sasuna, dos equipos que también están peleando por cosas muy distintas, el Osasuna que viene de ser eliminado en la tanda de penaltis, de los octavos de final de la Copa del Rey, por parte de la Almería, que bueno que está, es el equipo que marca el descenso, está décimo séptimo, está un puesto por encima del descenso, la verdad, está sufriendo bastante este año, y un Betis que está octavos peleando por el supuesto duro para la Liga, creo que el Betis ha pegado un cambio tremendo, el equipo de Pellegrini, yo le decía, solo faltaba que la máquina engrasada, que Pellegrini encontrara las claves, que encontrara ciertos toques que tocarle al equipo, y yo creo que poco a poco está mejorando, porque Iglesias ha marcado ya dos goles este año, poco a poco va haciendo cosas mejores este, este Betis, creo que se ve un Betis que sabe a lo que juega, que defensivamente está más sólido y eso se nota, y creo que es un equipo favorito para ganar este partido contra el Osuna, y uno de los favoritos para este año meterse en Europa League. Y bueno, dicho esto, espero que os haya gustado esta previa análisis y pronóstico de la jornada 21 de la Liga Santander, lo dicho, mañana a la 1 del mediodía hora española, os espero a todos aquí en el canal en directo, con el sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey, si no estás suscrito, suscríbete, activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, y que te recuerde, cada vez que subo un vídeo, comparte vídeo con tus amigos para que el canal siga creciendo, dale like, y nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, chao, chao.